El Camelo Garanteo de Camelo El Camelo da alegría Guasea, ¿me quieres tú? Que sí, que no, que bien Pues vamos a bailar Ven a mis pasos fáciles La melodía Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno, vamos a pensar El Camelo, chacha, niña Vamos a bailar El Camelo es bueno, niña Vente a disfrutar Un, dos, tres brazos, niña Vamos a bailar El Camelo pronto va a pensar Un, dos, tres Un, dos, tres El Camelo, chacha, niña Vamos a bailar El Camelo es bueno, niña Vente a disfrutar Un, dos, tres brazos, niña Vamos a bailar El Camelo pronto va a pensar Garanteo de Camelo El Camelo de Camelo da alegría El camelo es bueno, niña, venga a disfrutar, cortidos el brazo, niña, vamos a bailar, el camelo pronto va a empezar.